Ahorita, en esta primera semana después del regreso de vacaciones, están viniendo muchos muchachos de preparatoria, pero regularmente los que más acuden son los de secundaria y de primaria. Si va uno a una secundaria oficial, por ejemplo, los salones están saturadísimos. Entonces, por supuesto que el maestro difícilmente puede darle la atención que requiere cada estudiante. Aquí, como somos pocos y la atención es personalizada, a lo más en tres semanas. Incluso me han tocado alumnos que en una semana, en dos, se logran regularizar. Sí, únicamente tienen que asistir, tienen que asistir aquí a la academia y aquí mismo se les inscribe. No se les pide ningún documento porque solamente es regularización en matemáticas. Entonces no se les pide ningún documento.